Iluminan de naranja el Palacio de Gobierno del Estado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El resplandor anaranjado fue impulsado por la titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, Mariuma Munira, Vadillo Bravo y representantes de la sociedad civil organizada para permanecer del 25 de noviembre al 16 de diciembre en el interior y exterior del Palacio de Gobierno, con el objeto de concientizar a las personas sobre la erradicación de violencia contra las mujeres. Vadillo Bravo agradeció el compromiso y respaldo del gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, ya que dijo, no es un mandatario que se mantenga ajeno a las problemáticas sociales, como lo es el caso de la violencia contra las mujeres. Destacó que para erradicar la violencia es importante poder reconocerla como primer paso. Porque el gobernador no es un gobernador que esté ajeno a los problemas sociales, el gobernador conoce nuestra situación y el gobernador quiere visibilizarnos realmente. Decimos, queremos erradicar la violencia, bueno, primero vamos a reconocerla, vamos a visualizarla y después desde nuestras trincheras, con los recursos que podamos, con lo que tenemos a la mano y con lo que vamos a salir a buscar, vamos juntas a buscar erradicarlas, pero vamos a trabajar unidas de verdad. Jimena Avellaneda, presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, lamentó la nula participación de los funcionarios y las autoridades del sector masculino, ya que dijo, las condiciones que reflejan muestran a las mujeres solas en esta lucha contra la erradicación de la violencia. Señaló que mientras no exista un discurso acompañado de acciones, las condiciones en el Estado seguirán siendo las mismas para el sector femenino. Un poquito dolorosa que nuevamente estamos en el recuerdo de este día de la no violencia hacia las mujeres y somos en la gran mayoría, por lo menos 90% de las gentes que estamos aquí somos mujeres. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Es este un problema de las mujeres solamente? Esto me está llevando a pensar de que todavía los varones no entienden de qué se trata esto y no asumen su responsabilidad en esta situación. Con información de Rafael Ventura e imágenes de Alfonso Morales, MVM Televisión.